Si yo tuviera que definir mi trabajo en dos palabras, yo podría decir dibujo en espacio. Entonces, para el museo, mi proyecto intenta jugar con el espacio expositivo. Y cuando me enviaron la planta del museo, la segunda planta donde iría a hacer mi exposición, descubrí que había una biblioteca en la misma planta. Entonces, empecé mi proyecto pensando en el espacio de la biblioteca como el espacio más importante de la planta. Entonces, todas las instalaciones tienen una conexión con la idea del libro, de un sitio para leer las historias, para aprender cosas, transmitir conocimiento. Y yo pensé, tres instalaciones distintas, pero todas están conectadas con la lenguaje del dibujo. Por ejemplo, en la primera instalación, llamada Pausa, yo trabajé con dos asistentes brasileños. Dibujamos en la pared un pentagrama modificado. Y colocamos instrumentos musicales que también fueron transformados. y la idea es proponer al visitante un espacio de silencio, una pausa, un espacio de reflexión. El pentagrama vacío es una marcación de tiempo. Entonces, la idea es hablar un poco de tiempo, espacio y silencio. En la segunda exposición, intenté crear un ambiente como una habitación donde estuviera una persona por mucho tiempo, muchos días, intentando hacer un dibujo perfecto. Pero nunca lo consigues. Me gusta mucho el tema del proceso del artista, del proceso de los creadores, del tiempo que están intentando hacer algo, ¿no? La idea de proyecto. Y también es un homenaje a la hoja de papel. Porque pienso siempre en la hoja de papel como un espacio lleno de posibilidades. Entonces, me gusta mucho pensar en la hoja de papel como una materia muy bonita y muy importante. Con mucha potencia. La tercera sala es una instalación que mezcla pintura, dibujo y fotografía. También hay un banco donde están los libros que son una pata del banco y los libros que dan el equilibrio, es una metáfora de los libros como algo que es la base de la cultura. El maire revuelto se conecta con el maire de Jericó, la bausa de la medusa, que es una pintura muy importante del periodo romántico. Y es que esta tragedia ha pasado de verdad. Entonces, intento hacer un paralelo con la tragedia de la sociedad contemporánea. Entonces, son tres instalaciones distintas, pensadas especialmente para el espacio de la segunda planta de KAM, que están conectadas con los dibujos, bocetos que están en los corredores, que son como que bocetos preparatorios para el proyecto. ¡Gracias!